Bueno, un placer estar de nuevo con ustedes, ya me volví asiduo. Y hoy estamos ante una situación muy fluida, donde si ustedes se dan cuenta, dependiendo de los niveles del abordaje, del análisis, existe mucha confusión. Pero yo lo que voy a aportar esta mañana, como el enfoque es geoestratégico, sí existen tres polos que se han vuelto los atractores del mundo, sobre todo desde el punto de vista geoestratégico. Más que hablar que se acabó la globalización, lo cual no es cierto, sigue imperando la globalización financiera, que está más fuerte que nunca, y ahora voy a abordar al respecto, la globalización que está cayéndose es la mercantilista, no así la globalización petrolera, que es muy fuerte porque viene el vínculo del presidente Trump con el presidente Putin a través del secretario de Estado Rex Tillerson, que ustedes saben era el mandamás de ExxonMobil. Hoy, precisamente hoy, le dieron el visto bueno a la administración Trump para reanudar el gasoducto de Kingston LX, que ustedes saben viene de Canadá y sigue hasta la región de Texas. Es decir, la política petrolera de Trump es muy clara, así como lo es la cuestión mercantilista, pero también lo es muy clara la globalización financiera. Vean, hoy está gobernando Trump, hay un co-gobierno con Goldman Sachs, y Goldman Sachs estaba con Hillary, pero hoy tiene en el seno del gabinete a tres importantes piezas que yo diría que son de las principales. Una de ellas es el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, que viene de Goldman Sachs. Luego tienen al jefe de la sección económica de la Casa Blanca, que se llama Gary Cohn, y sobre todo su gran estratega, Stephen Bannon, proviene también de Goldman Sachs. Entonces, sí se está viendo que desde el punto de vista financiero está más poderoso que nunca la globalización financierista. Desde que llegó Trump al poder, la Bolsa de Valores de Estados Unidos se ha ido, bueno, incluso mucho antes, yo diría desde la noche, desde el 9 de noviembre, cuando ya se sabe su elección, la Bolsa de Valores de Nueva York no ha cesado de subir. Y ya ha roto todos los récords, sea el Dow Jones, sea el Standard & Poor's, etcétera, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, el dólar estadounidense sigue siendo la super divisa mundial. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Los chinos lo entienden perfectamente, y les estoy hablando de la primera o la segunda geoeconomía más importante del mundo, los chinos entienden perfectamente la diferencia entre globalización económica, que tiene muchas subdivisiones, una de ellas es la mercantilista, que sin duda alguna se vino abajo, se está desglobalizando, la otra la petrolera, pero también diferencian muy bien con la globalización financierista, que sigue predominando y la controlan Wall Street y la CITY. Bueno, dicho esto, vean, nos encontramos con la elección de Trump ante un cambio tectónico de paradigma. El orden unipolar que ya clamaba y reclamaba las exequias ha finiquitado, y hoy incluso los grandes centros de poder en Estados Unidos reconocen que solamente hay tres potencias militares de gran nivel. Bueno, aquí hago un paréntesis. Ustedes se darán cuenta que mientras Estados Unidos se repliega en algunos sitios, se repliega también desde el punto de vista mercantilista, desde el punto de vista militar va a aumentar el gasto. Incluso hay un proyecto de 54 mil millones de dólares de incremento al gasto militar. Y si nosotros, y les quiero enfatizar algo muy relevante, porque aquí sí hago un paréntesis seminal. Yo creo que el país que más perdió, el máximo perdedor, ante la llegada del trumpismo, y ya no se diga del trumponomics, desgraciadamente, y lo tengo que decir, es México. Y todavía es peor la derrota de México, porque aquí, con ese enfoque mercantilista ultranza, no regalaron el petróleo en el peor momento. Yo creo que es el máximo error histórico de México, vean desde cuándo, desde 1848. ¿Qué ha puesto en tela de juicio? Todo el modelo interno, la viabilidad. Yo incluso hablaría hasta de una balcanización económica de facto que se da en México, un norte que se ligó al Tratado de Libre Comercio, que tenía en promedio de un 6 al 10% de crecimiento. Querétaro crece 10%, que eso ya se va a acabar con la desglobalización mercantil. Mientras que el sur, y sobre todo Campeche, que tenía el quinto pozo petrolero más importante del mundo, tiene un, así se le dice en economía, tiene un crecimiento negativo de menos 8%, que se suma al menos 6 promedio que tiene el sur de México. Y esa balcanización es precisamente la que proveyó a los emigrantes, porque la tercera parte del país, o hasta más 35%, eran campesinos que, debido al Tratado de Libre Comercio, fue desmantelado el campo mexicano, y son los que se tuvieron que ir a Estados Unidos. ¿Cómo refugiados económicos? Así como hay refugiados políticos, hay refugiados económicos. Ellos no son ni violadores, ni son malvados, ni bad guys, como les dice Trump. Ellos son refugiados económicos, que van a buscar trabajo, porque en México no existe libertad económica, para la mayoría de su población. Bueno, he hecho este paréntesis, ¿ante qué situación nos encontramos? Bueno, a nivel tripolar, las tres grandes potencias militares son Estados Unidos, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Y hoy que estamos viendo a nivel geoestratégico, Rusia resucitó entre los muertos, y ya va avanzando. Hoy está en Crimea, ya está en la costa oriental o occidental de Siria, ya se encuentra con una presencia importante en el nuevo canal de Suez, que los medios occidentales no hablan de él, e incluso ya hasta con una presencia militar cercana a la frontera con Libia. Es decir, Rusia ha desplegado, yo diría avanzado su línea defensiva en contra del yihadismo islámico, ha colocado ya en avance sus líneas defensivas en la región del Mar Mediterráneo, tanto en el norte de África, como en la parte occidental de Siria, eminentemente. Bueno, entonces, dicho esto, y estamos asistiendo a que China, y esto también es importante señalarlo, no está avanzando de manera directa, sino que lo hace sentándose en el asiento trasero de Rusia en la región del Medio Oriente. Y ustedes saben que Rusia y China pertenecen al grupo de Shanghái, que todavía no ha tomado vuelo como se espera, sería el equivalente de la OTAN, pero hay algo, y con esto voy a iniciar la ponencia, es de que el máximo error geoestratégico que hizo Obama fue haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y hoy no saben qué hacer. Vean, yo hago una recomendación, en México, yo lo entiendo muy bien para la catarsis nacional, está bien, hay que desfogarse de vez en cuando, pero tenemos que analizar. Muchos creen que Trump es un animal, es un ignorante, es un loco, y lo llenamos de epítetos, pero yo les puedo decir lo contrario, que sí tiene visión geoestratégica. Se nota. Él incluso lo escribió, no estoy diciendo que me haya fusilado, pero sí lo escribió en su campaña, de que su objetivo era quebrar la alianza de Rusia con China. Ese es the name of the game. Ese es el juego. Y obviamente no es fácil, porque Rusia trae una alianza estratégica, que no sabemos de qué tamaño es su profundidad, pero trae una alianza estratégica con China. Entonces, el mundo no es sencillo. Y esa va a ser mi tesis al final, cómo este triángulo estratégico de Estados Unidos, Rusia y China es el que está marcando la pauta en el mundo. Y, guste o disguste, la mayor parte de los países tendrán que ajustarse a esta nueva realidad. Alguien me dirá, bueno, ¿y por qué no citas a la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, ustedes lo están viendo, se está desgajando a pasos acelerados. Al mismo Estados Unidos ya no le conviene la Unión Europea. El euro era el rival del dólar. Y si ustedes se dan cuenta, a nivel geofinanciero, Estados Unidos, si ustedes me preguntasen cuál es el máximo poder hoy de Estados Unidos, es el dólar. No crean que es su potencia militar. A nivel militar, Rusia ya la rebasó. A nivel convencional, el portal francés Rezo Voltaire incluso maneja que Rusia ya superó a Estados Unidos en armas convencionales. Y a nivel nuclear, pues hay un empate técnico. Son las dos grandes superpotencias nucleares. Y ahí, muchas veces yo comento en broma, un poco macabra, que una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos ¿Quién ganaría? China. Así de fácil. Entonces, es un juego de tres, muy sutil. Saben a qué están jugando. Y vean, Trump entiende perfectamente en su libro ya clásico, que se llama The Art of Dealing, El Arte de Negociar. Lo dice abiertamente y lo estamos viendo. Cómo trata México y cómo trata Rusia. Él dice, con el débil lo aplasto. Y al poderoso, me siento a negociar con él. Y hoy él está buscando sentarse a negociar con Rusia. Nada más que él trae el esquema del G2, que es un repartirse el mundo en zonas de influencia bipolar, con Rusia en detrimento de China. Para que así Estados Unidos goce de preponderancia económica y financiera, que ustedes saben Rusia no la tiene. Rusia es muy dependiente hoy, más que nada con las sanciones, pues de los apoyos de China, de la compra de gas de parte de China, etc. Y se da esa complementariedad geoeconómica, sobre todo en la parte de Siberia. La otra escuela de pensamiento, que era de Brzezinski, que ustedes saben, él le tiende la trampa a la URSS en Afganistán. Y después de la salida de la URSS en Afganistán, en 1989, es cuando se escenifican dos relevantes eventos. Uno es la caída del Muro de Berlín, y dos años más tarde, la disolución de la URSS. Entonces, la misma trampa Obama intentó propinarle a Putin, nada más que Vladi no es ni Gorbachev, no es tampoco Yeltsin. Yo creo que Putin, independientemente de caer en iconografías de sacralización, a mi juicio él es el Bismarck a inicios del siglo XXI. Entiende perfectamente cuáles son los juegos geoestratégicos, y ahora vamos a ver en el desarrollo de mi charla qué es lo que se está jugando y cómo están jugando sus cartas estas tres grandes superpotencias. Vean, alguien me podrá decir por qué no incluyo a la India. Bueno, la India en estos momentos yo creo que está en un segundo plano. Ellos están en los BRICS, que tiene muchas interrogantes, y aquí tenemos una situación que ellos también tienen el problema con China, fronterizo, sobre todo en la región de Cachemira, con Pakistán, etcétera, etcétera. Y como que India no ha querido lanzarse al estrellato mundial, teniendo la capacidad, porque si hoy se van ustedes a los datos duros desde el punto de vista económico, hoy ya la primera superpotencia geoeconómica del planeta es China, cuando se mide en Power Purchase Parity, es decir, en poder adquisitivo. Ya en poder nominal, en dos años China, y serán las ocho columnas de todos los multimedia, será sin duda alguna China, si es que prosiguen estas tendencias. Pero, ¿cuál es la noticia? Vean, yo diría que hay tres grandes noticias cuando uno analiza en profundidad el ingreso del PIB, medido por el poder adquisitivo. La primera noticia es de que Estados Unidos cayó al tercer lugar, detrás de la Unión Europea. De ahí que muchos piensen que parte de la desestabilización de Europa dependa de esta situación. La otra, que no hay que perder de vista, que es muy importante, es que India desplazó del cuarto lugar a Japón. Eso es relevante entenderlo. Y Japón va a estar cayendo, mientras que India va a proseguir su camino irreversible. Y ahí va la principal, y quizás la de la que menos se habla, y ahí es donde ustedes pueden entender la razón por la cual Gran Bretaña adopta el Brexit, la salida de la Unión Europea. Pues se debe a que Indonesia, Indonesia, escuchen bien, desplazó a Gran Bretaña del noveno lugar. Bueno, ahí tienen ustedes, además, los datos duros de cómo está el planeta del día de hoy. Y ya empezamos con la... ¿Me van a dar un...? Creo que este me lo llevo en la mano. Sí, se escucha. Vean, entonces, Obama legó un planeta en caos. Vean, el trilema perverso... La primera diapositiva, por favor. El primer... Lo bueno es que me la sé de memoria, si no imagínense. El... Ahí tienen. El legado del trilema perverso de Obama era una guerra mundial nuclear con la que amagó. Incluso el Papa Francisco llegó a Sarajevo y había un gran temor. Ustedes recordarán una semana donde desapareció el... el zar Vlad y Putin. Se fue... Porque temían un ataque disuasivo nuclear de parte de Obama. Que ya vimos también, le agarraron que era un blofista. Igual que hizo en Siria, que dijo que había líneas rojas y al final de cuentas ni habían líneas ni eran rojas. Bueno, entonces, la segunda era la putrefacción del caos global que a mi juicio es lo que estamos viviendo hoy. Porque él tenía la opción de sentarse a negociar el nuevo orden tripolar con Rusia y con China, pero no lo quiso, al revés. Él, a través del mercantilismo, ustedes recordarán, adoptó el TPP o el Trans-Pacific Partnership o la Asociación Trans-Pacífica que lo dijo abiertamente, era diseñada para contener a China. Lo hizo incluso como política de pivote. Y en relación a Rusia, con el pretexto de la anexión de Crimea, pues se lanzó a una serie de sanciones e incluso hicieron el mismo operativo que en la década de los 80 contra la URSS en ese momento. Y ustedes saben, eso es lo que aceleró la disolución de la URSS. Cuando le pegaron durísimo hace dos diciembres, duro al rublo y al petróleo, yo diría primero al petróleo, lo bajaron, acuérdense, estaba en 110 y lo bajaron hasta 20 dólares el barril. Eso no existe. En un mercado no puede haber una brecha tan amplia en el petróleo. Y luego lo han vuelto a subir, ahora anda en 50, 60, y así van a estar jugando con él, porque realmente el precio del petróleo no existe. El precio del petróleo lo manejan las corredurías de hedge funds de Wall Street. Vean, se los digo rápidamente porque aquí veo que hay algunos países petroleros. En México ya ni tocamos ese tema, porque nosotros ya regalamos el petróleo, entonces ya ni discutir el tema. Pero a aquellos que todavía les queda petróleo para que no cometan el mismo error, por cada barril real tangible de petróleo existen 500 barriles de petróleo papel. De ahí tienen ustedes esa gran especulación y la controlan los hedge funds, sobre todo J.P. Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación obviamente mermó, le pegó muy duro a Rusia, quisieron imitar lo mismo que habían hecho en la década de los 80, que le dio grandes resultados a Brzezinski, recuerden, los muyajidines que son los abuelos de los yihadistas de hoy, con todos sus disfraces, no hay que perder el tiempo, que se llama al-Nusra, que se llama Har al-Sham, es la metamorfosis de los radicales islámicos sunitas que maneja la CIA, así directamente, y que empezó desde 1979, ese manejo, bajo, y aquellos que pueden buscar lo que les interese, la operación Ciclón, que no ha variado, y obviamente tiene un objetivo en Eurasia, es evidentemente romper la alianza entre Rusia y China, no dejar que India se incorpore esta alianza, no dejar tampoco a Irán que se incorpore esta alianza, impedir la ruta de la seda, que es el proyecto geoeconómico de China, pero más que nada, y ustedes lo saben, Rusia, India y China tienen importantes poblaciones islámicas, y lo digo respetuosamente, que son juveniles y poligámicas, y a ese ritmo, por eso yo mucho he dicho, y no sé si alguien lo abordó, porque yo llegué un poco tarde, yo he dado mucho el ejemplo de Israel con Netanyahu, por eso lo puse, no fue gratuito aquí, la alianza de Trump y Netanyahu es la misma política migratoria, en una ocasión Netanyahu dijo que los cuando le reclamaban porque era tan duro con los palestinos y le comentó a un grupo de estadounidenses en Dallas, Texas, que los mexicanos eran para los estadounidenses lo que los palestinos son para los israelíes, es decir, el supremacismo israelí y el supremacismo de los white, anglo-saxon, protestant en Estados Unidos es idéntico. yo incluso hasta voy más lejos, ahorita les hablé de la balkanización económica de México, es decir, yo tengo un abordaje más geopolítico, hay papers, hay documentos de Estados Unidos que hablan de la invasión a México abiertamente y no crean que esto viene desde Trump, es un error personalizar mucho con Trump, esto viene desde antes, ustedes recordar un libro de Caspar Weinberger que se llamó The Next War, la próxima guerra, donde venía en el escenario, Caspar Weinberger fue el secretario de defensa de Estados Unidos, no cualquier persona, él tiene un escenario de invasión a México, eso es importante tenerlo presente. Bueno, y obviamente ahorita hay muchos papers ya, Stratford se la pasa balkanizando a México mediante los cárteles de la droga, el ejército de Estados Unidos tiene muchos, dice que hay tres Méxicos, etcétera, vean, el problema de la migración es todo un tema, pero con un enfoque geopolítico varía mucho, en Israel cuando empieza la cuestión demográfica de los palestinos que iban a ser mayoría y le tuvieron pavor y por eso se rompen todos los acuerdos de Oslo, hoy la población árabe entrecomillada de Israel es el 20%, curiosamente en Estados Unidos la población latina es del 18% y los blancos de Estados Unidos son el 62%, nada más que las tendencias apuntan a que de este 18% iba a ser en los próximos 20 a 30 o 40 años la primera etnia demográfica de Estados Unidos, eso es lo que significa Trump, si nosotros no entendemos que va más allá de la cuestión mercantilista, que va más allá de la construcción de un muro, no es gratuito que Israel sea la que va a construir el muro con México, incluso se está pensando construir otro muro que yo lo bauticé como el muro Videgaray en la frontera de Chiapas con Guatemala, e incluso el general que maneja el Homeland Security de Estados Unidos o la seguridad del hogar dice que la seguridad de Estados Unidos no se queda en los muros, va por capas y llega hasta Perú, escuchen bien, llega hasta Perú, entonces aquellos que crean que esto se quedó en un muro es mucho más allá la construcción del muro, estamos hablando de guerras demográficas, estamos hablando de guerras mercantiles, estamos hablando también de algo muy serio que no se maneja, que es la epidemia de los blancos jóvenes en Estados Unidos por la heroína y la heroína era el principal producto exportador del cérebre el Chapo Guzmán, que a veces eso se olvida, desde Estados Unidos sufre una grave crisis interna con su juventud que padece una epidemia tremenda, no vamos a hacer leña de árbol caído pero si lo quería poner, bueno y ahí vamos, vean, entonces ya les dije esto, se pensaba hacer un G2 con Rusia contra China, esa es la teoría de Kissinger, luego Brezhinsky siempre manejó hacer un G2 con China contra Rusia, no se dio y ahora pues a mi juicio el problema es de Estados Unidos, vean, no hay que tampoco, vean, el problema de Latinoamérica es que si tenemos este gigantote que es un dragón herido y que si da un coletazo pues nos va a aniquilar, tampoco seamos insensatos, pero hoy una alianza de Rusia y China aísla Estados Unidos, no hay que perder de vista eso, es decir, no subestimemos la capacidad de reacción de Rusia y China. Bueno, la siguiente, bueno, ahí les puse Obama con Merkel, a propósito la puse, ya vieron cómo la maltrató Trump, que le quiso dar la mano de saludo y Israel no quiere saber nada, ya criticó Alemania, él trae, no me voy a meter en ese tema de los déficits, su primer déficit, Estados Unidos tiene un gran déficit comercial mundial, alrededor de 700 mil millones de dólares, el principal déficit lo tiene con China, alrededor de 400 mil, en segundo lugar lo tiene con Japón, 69 mil, con Alemania 65 mil y con México 63 mil. Vea, son cifras alegres porque aquí hacen trampa los que hacen las estadísticas en Estados Unidos porque nada más usan los bienes y no los servicios, porque los servicios Estados Unidos y Gran Bretaña son preponderantes. Si uno metiera los servicios diluiría en forma sustancial este famoso déficit. Bueno, me sigo, vean, hoy estamos viviendo a mi juicio ya el fin de una era que ya se veía venir, aquí lo hablamos muchas veces en sesiones previas, seminarios previos, y el fin de una era pues es el fin del orden unipolar que no duró mucho. Y ahora, ¿dónde está el mundo? Bueno, vamos a la multipolaridad, pero vean, les quiero ser sinceros y no enloquecer y creamos que cualquier país entra al Olimpo, desgraciadamente el orden mundial es darwiniano, quien gana las guerras es el que impone su orden, desgraciadamente así ha sido desde el siglo XVII y el, al menos en Occidente, no me meto a la región asiática, ni de los árabes, ni islámicos, ni hindús, ni chinos. Y hay un libro que yo les sugiero, que es de mi amigo Giovanni Arrighi, en paz descanse, que hizo caos y gobernación en el sistema del mundo moderno. ¿Y qué estamos viviendo? Se lo resumo. Estamos pasando de una transición del viejo orden unipolar hacia el nuevo orden multipolar. Ahora, en el nuevo orden multipolar, pues no caben todos, habrán 192 países, pero al final del día son Rusia, China y Estados Unidos. Nos gusta, ¿no? Me encantaría que estuviera México, pero no. ¿Cómo le hago? ¿Con qué vejigas vamos a nadar? No hay manera. Entonces, hay que entender muy bien. Y vean, Merkel, yo creo que va a ser la gran, Alemania, va a tener su tercera derrota en menos de 100, casi 100 años. Las dos otras fueron militares. Yo creo que esta fue conceptual. Ustedes recordarán que en la cumbre del G20 en Brisbane, Australia, que incluso tuvo que salirse un día antes Vladimir Putin de la cumbre, Angela Merkel criticó en forma acerva a Putin, que era un personaje del siglo XIX anacrónico que pensaba en forma geopolítica. Claro, a ella le conviene el modelo geoeconómico. Alemania es evidente, es la primera potencia geoeconómica de Europa sin tener armas. Curiosamente, es decir, Alemania ha tenido más resultados que cuando tuvo armas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy, con esta dislocación y reubicación del planeta, Merkel es la nueva perdedora. Porque ya, y lo estamos viendo, vienen dos elecciones importantísimas en Europa, viene la de Francia, finales de abril, a ver si hay balotage o no. Hoy, Marine Le Pen, imagínense, a un mes de la elección, fue a visitar al Tsar Vladiput. Es decir, no tuvo miedo, ellos no padecen exorcismos rusófobos como los hacen en Estados Unidos. Que ellos sí le vean, la población estadounidense en promedio, ya olvídense de los grandes centros de pensamiento de universidades, que son los que votan por Trump. A veces, nosotros creemos que la costa occidental, California, defiden Estados Unidos, no fue así. Ustedes se van al colegio electoral y Trump aplastó, aplastó en la región del Bible Belt que se llama el cinturón bíblico y en la región, todo ese Bible Belt es el sur, todo lo que es Texas, Oklahoma, Arkansas, todo eso, y todo lo que es la región del Rust Belt que es la región industrial. Allá arrasó Trump, hay que reconocerlo, ¿por qué? Porque el blanco desempleado que no vemos, el blanco rural que no sale en las televisoras, no es Nueva York. Y eso se volcaron, porque son desempleados, se volcaron, y además con un estímulo mexicanófobo, arabófobo, islamófobo, iranobófobo, yo creo que ya no les caben las razas a quien odiar, ¿no? Pero esa es la triste realidad. Y eso, ustedes saben, vean, hay un estudio interesantísimo como Trump es el redivivo y la resurrección del puritanismo inglés del siglo XVII. Todos los que llegaron en el Mayflower, los fundamentalistas de Gran Bretaña, agúrense que allá había una geopolítica, había que impedir a España católica su preponderancia en América. y por lo menos lo consiguieron si lo vemos en retrospectiva. Y de nueva cuenta, pues ellos no iban a perder la batalla desde el punto de vista demográfico. Eso también lo tenemos que entender muy bien. Bueno, dicho esto, entonces estamos en una clásica transición del viejo orden mundial que todavía no fenece, pero que está agonizando y nos vamos a un nuevo orden mundial que nació pero todavía no amanece. eso es muy interesante y yo así lo veo, esa es mi muy humilde opinión, aquí podemos discutir por qué no propuse a nuestros amigos de Honduras en el nuevo orden mundial o a Zambia o bueno, yo hablo a nivel geopolítico y más que nada geoestratégico, así ha sido el mundo y es la manera en que se define. Entonces, la siguiente, entonces es un clásico modelo de transición donde ya es muy claro quién es la hegemonía económica del siglo XXI, no hay que ser genios para entenderlo, es China y la pero aquí no tenían en el radar que Rusia iba a resucitar, no tenían en el radar que Rusia ya hoy está en el Mar Negro, está en Siria como ya les comenté, etcétera, etcétera. Bueno, vean, y ya desde el punto de vista mercantilista ya lo oyeron prácticamente en las previas reuniones, pero yo sí les suplico no vayan a caer en reduccionismos que porque se acabó la cuestión mercantil ya Estados Unidos está derrotado, cometerían un gravísimo error y se estarían suicidando. Estados Unidos sigue imperando con su dólar y con la globalización financierista desde Wall Street, si no vamos a cometer un gravísimo error y hoy las finanzas siguen especulando, ahí es el punto candente del nuevo orden mundial. Ahí se define. Vean, Rusia tiene armas nucleares, el rublo no es competitivo frente al dólar, el yuan todavía no lo es, lo acaban de ingresar como moneda dura al FMI, pues el FMI ya ni sirve para nada, se necesitan de nuevos organismos internacionales. Si ustedes se dan cuenta, China va tejiendo muy fino y en forma paulatina, ya tiene el famoso banco A.W.I.B., el Asian Infrastructure Investment Bank, el Banco de Infraestructura Inversiones Asiático que maneja ocho millones de millones de dólares. ¿Cómo ponen ustedes al FMI junto que está quebrado? A veces nos olvida que el FMI está quebrado. Bueno, el Banco Mundial da lástima, así da lástima, ya ni tocar el tema. Entonces, todos esos organismos están tronados, la OMC, imagínense, yo acabo de oír a un secretario de Economía de un país al norte de Belice y al norte de Guatemala y al sur de Estados Unidos, para no decir, porque me da vergüenza de decirlo, que dijo que la tabla de salvación de México era la OMC. Es decir, el cadáver de la OMC es la tabla de salvación del México neoliberal Itamita. Imagínense, no existe eso ya, Trump ni lo va a registrar. Él sabe a dónde va con su gente y vean qué importante es la cuestión que me faltó decirles. No solamente es la militarización comercial de Estados Unidos, sino también es la militarización del comercio en general de la economía de Estados Unidos. Vean, el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Walter Ross, Wilber Ross, mejor dicho, fue el jefe de inversiones del banco Rothschild en Nueva York. ¿Escucharon bien? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues ellos se transforman. Dicen, bueno, aquí perdemos en la cuestión comercial, pero me repongo en la cuestión financiera. No es gratuito que ahí estén los Rothschild, esté la banca de Goldman Sachs y hoy estén ganando. Vean, la banca de Estados Unidos estaba prácticamente en la insolvencia. Crecieron 50% desde que fue elegido Trump. Vean de qué estamos hablando. Ahora, el candidato de Francia, que esto es muy interesante, Macron, él es empleado de la banca Rothschild. Entonces, es un travestismo de que se están desglobalizando. Pues sí, se desglobalizan la cuestión mercantil, pueden ceder, pero superglobalizan la cuestión financiera a través de la banca de los Rothschild, de Goldman Sachs y ya no se diga de George Soros. Bueno, ¿ustedes recordarán el infame Plan Puebla-Panamá? ¿Alguien se acuerda de él? Ah, bueno, yo me había olvidado si no fuera por el mapa. A lo que quiero llegar, incluso recuerdo que le pusieron Plan Puebla-Panamá y pusieron a Puebla que porque así rimaba mejor. Bueno, no duró nada, se acabó. Entonces, vean cómo Estados Unidos con sus proyectos ha ido retrocediendo. La siguiente. Bueno, incluso Fox en México trataba de hacer seis refinerías pero no para México, para Centroamérica. Y hoy, por ejemplo, esto no sé si se manejó. Nosotros tenemos cinco refinerías. Están a la mitad de su capacidad. Estamos importando gasolina porque hay un acuerdo que se llama de integración energética de Norteamérica donde tenemos que comprarle gasolina a Estados Unidos. Entonces, nosotros en lugar de llenar la capacidad en 50% adicional seguimos importando gasolina de Estados Unidos. Pero ahí va la otra. Tan es gran negocio que en Estados Unidos piensan hacer dos refinerías más para exportar a México. Fíjense qué interesante. Y aquel día le preguntan a alguien en Estados Unidos que ha ganado fortunas con la gasolina que nos exportan a México. Le preguntan ¿y por qué has ganado tanto? Le dice, te voy a decir tres palabras y yo se las voy a decir en inglés. Las tres palabras. Gasolina, gasolina, gasolina. Bueno, para que vean ustedes la esquizofrenia de estos gobiernos no liberales que no tienen ninguna voluntad. Bueno, ya lo vieron con nuestro canciller que dice que está aprendiendo. A ver si aprende algo el próximo año y medio que le queda. Bueno, lo del Alca ya lo saben. ¿Recuerdan la frase célebre de Chávez que dijo Alca pero al carajo? Bueno, la siguiente por favor. Muerto también. Vean cómo se les caen sus planes. El TLCAN está muerto olvídense más muerto que él. Los únicos que no están enterados que está muerto el TLC son Videgaray que es el verdadero presidente de México y el este Guajardo y no sé si Peña ahí se lo comenten de vez en cuando. Este ya no sirve y es muy sencillo entender por qué. Trump va a tratados bilaterales ya no va a ser tratados no acepta el multilateralismo se acabó eso. Entonces, a ver, a ver, pregunta tonta ¿cómo en un tratado próximo bilateral cabe un TLCAN que es de tres? Ya les contesté. Bueno, la siguiente. Más cadáveres comerciales el TIP pero eso lo mataron en Europa acuérdense ustedes los ciudadanos de Europa se rebelaron. La siguiente. El TISA que era el que juntaba al TIP y al TPP también muerto este era de los servicios. La siguiente. Bueno, el TPP ahí lo tienen más muerto que nunca creo que los que no se han enterado son Chile pero Chile ya se medio enteró Perú más o menos en México todavía no se enteran bueno y ahí tiene lo siguiente y ahí viene lo principal bueno poco se habla la siguiente por favor de una agrupación ¿esta cuál es? Bueno, la Alianza del Pacífico esta es de carcajada mejor ni hablo de ella porque era la plataforma precisamente para la Asociación Transpacífica está más muerta que nunca vean es muy sencillo Estados Unidos y Japón dentro de la Asociación Transpacífica constituyen el 80% del PIB si se salen los dos ya Japón dijo me salgo ellos ya son aliados de Estados Unidos van a invertir 700 mil millones de dólares en infraestructura con Trump y vean en México se los digo abiertamente a nosotros nos vendió Canadá el socio canadiense dijo una frase por eso es el error de ayer de la graduación de Videgaray es decir no te puedes pelear con Latinoamérica cuando te desprecian en todo el mundo todavía yo entiendo bueno cuando eras fuerte con Norteamérica más o menos no se entiende pero todavía puede ser uno benigno pero no puede ser que Canadá dijo una frase tremenda nuestro socio comercial dijo que México en estas negociaciones del TLC estaba en el piso de un rascacielos en la ventana de un rascacielos agarrado de los pies miren que bonita metáfora luego Israel nos vendió para no variar Netanyahu directamente apoyó el muro Trump y eso que dice Videgaray que es íntimo de los israelíes y sobre todo que es íntimo del yerno de Trump Jared Kushner Japón nos vendió ellos ya no quieren saber nada ellos se van a Estados Unidos porque ahí entra la parte geopolítica y desgraciadamente todos esos mercantilistas son ultra reduccionistas no tienen cultura geopolítica porque Japón lo hace porque sabe que Japón va a perder el primer medio de su inicio frente a China es inevitable su derrota incluso desde el punto de vista demográfico Japón si sigue con su tasa de natalidad negativa desaparece en 50 años vean de que tamaño y eso obviamente los chinos lo saben a lo que quiero llegar es de que Estados Unidos a cambio de la inversión de Japón en infraestructura por 700 mil millones de dólares pues le provee su paraguas nuclear eso es lo que hay que ver bueno entonces ahí tienen ustedes la palabra esta es grotesca esta alianza sigo la que sigue bueno y vean yo con humildad y rigor desde el 2006 vi la desglobalización hoy lo tienen que publicar en Alemania este es el The Globalist es de estos días se llama y es el fin de la globalización y ahí analizan precisamente que eso es el trumpismo de eso se trata pero tengan cuidado es la desglobalización mercantil no es la desglobalización financiera yo ahí los veo más fuertes que nunca tengamos cuidado con eso la siguiente por favor ahí está este es el vean The Globalist repensar la globalización vean que dice Trump deja la globalización en la y esto lo están estudiando y analizando en Europa en México no están enterados siguen pensando no si ustedes leyeran se los digo de veras me da mucha pena porque está bien que yo sea crítico porque tampoco quiero ser sádico ni cruel aquí cada día uno lee cada barbaridad y al día siguiente superan la locura del día anterior es un manicomio no entienden nada de nada todavía imagínense Trump los patea al menos que sean masoquistas ya confesos ya eso ya ya eso requiere de análisis psiquiátrico el el mismo día aquí fueron una reunión Videgaray y Guajardo para reforzar Norteamérica pero cual Norteamérica sacaron a patadas de Norteamérica nos van a correr a 11 millones de migrantes mexicanos muchas veces yo aquel día yo soy muy amigo el padre Solalinde que es un agente que recibe a los centroamericanos en el sur de México y comiendo con él precisamente antier le pregunté oye y hay este plan B para recibir a los refugiados me dice si nunca hubo plan A aquí México recibe órdenes y nada más reaccionamos somos reactivos no hay no hay planeación a futuro no hay visión de esta es una desgracia ¿qué hacen? bueno entonces la siguiente por favor bueno y este es vean esto es muy interesante porque cuando fueron a la reunión de la Alianza del Pacífico los cuatro bellos latinoamericanos yo no sé cómo invitaron a México porque aquí en México los neoliberales se sienten gringos lo que pasa es que los gringos no los aceptan el problema de ellos es que desmexicanizaron a México y ahora tenemos que re-mexicanizarlo se les olvidó que era México ya se creían gringos todos todos iba uno a Litán te hablan en inglés aunque mal inglés pero te hablaban en inglés etc y son los que gobiernan bueno vean China tiene este bloque comercial que es muy importante que arrancó si no me equivoco hace seis años y se llama la Asociación Económica Integral Regional y esta es la clave de la palabra vean los chinos cómo se adelantan obviamente ellos leen a Sun Tzu ¿no? los neoliberales mexicanos ven Televisa es una gran diferencia obvio entonces ellos ven ya el mundo va a regiones y cada región se está afianzando tiene usted Rusia ya está manejando el concepto de la Unión Económica Euroasiática en momentos que se empieza a desgajar la Unión Europea quizás se la repartan Putin y Trump no lo sabemos y aquí tienen como vean países que estaban en el TPP Japón Vietnam Australia vean estos son los que llaman la atención porque son de la Anglósfera igual con Singapur aunque en Singapur hay 70% de chinos Brunei Malasia todos se van a sumar al Recep esto es muy importante y aquí tienen ustedes esta Corea esta China India esta esclava Indonesia si ustedes se ponen a ver tienen a cuatro de las economías más importantes del mundo tienen a China Japón India básicamente entonces este es el nuevo orden vean entonces esto se cae es muy fácil ustedes se dan cuenta y el centro de gravedad se viene para acá y aquí a alguien se le ocurrió de estos tres que van a correr a China van a correr a Estados Unidos y va a entrar China como si fuera tan fácil así son de ocurrencias en serio no es broma y ya tuvo que salir la prensa china vean yo entiendo que nuestros neoliberales de México no lean la prensa china ya les dije oigan está en español está en inglés no está en chino ni eso leen bueno ya olvídense que no leen la prensa china no leen la prensa de Estados Unidos el Foreign Affairs acaba de tratar un artículo dice la muerte del TLC la muerte todo lo que dije yo ahí bien ya se acabaron todos esos tratados mercantilistas pues es lo que no quiere Trump bueno entonces pero ahí viene tuvo que calmar los China leen ustedes todos sus editoriales les dicen nosotros no tenemos cabida para muchos tenemos otras prioridades tenemos el Recep hay que acabarlo tenemos la ruta de la seda no tenemos África así que relájense no en México ya estaban enloquecidos ya vámonos con China y ya como si fuera tan fácil no y además hay cuestiones geopolíticas hay puntos últimamente ya me pusieron de moda se los digo abiertamente los empresarios pues están confundidos no entienden nada entonces yo les estaba diciendo vean porque todo el mundo trae hoy la palabra en la boca China como si fuera tan fácil irse a China tengan cuidado porque hay límites geopolíticos habrán rubros en los que Estados Unidos no va a admitir que China entre no seamos ingenuos este sigue siendo antes éramos el patio trasero con los neoliberales nos volvimos el basurero trasero entonces es otra consideración bueno sigamos ya casi para acabar la siguiente por favor bueno las elecciones en Europa ya lo vimos esta la de Francia la de Alemania son importantes la de Alemania siguiente ay me paso rápido esta igual la siguiente la de Alemania va a ser en otoño y obviamente cambia son las dos potencias más grandes de Europa ya de la continental porque ya no está Gran Bretaña ya se salió ya son 27 países ¿cuál es el problema de Europa? nada más vean escenarios yo no digo quién va a ganar y quién va a ganar no lo sé lo que sí les digo no sigan las encuestas ¿quieren equivocarse? sí lean encuestas que hoy las encuestas es dime quién te pagó y te digo quién va a ganar son de carcajada en Estados Unidos hicieron el ridículo bueno aquí ya ni se diga ya ni tocar el tema entonces el problema es este vean la cuestión nuclear que importante es Gran Bretaña de cierta manera le proveía su paraguas nuclear parte a la Unión Europea Francia tiene su force de frappe tiene su su disuasión nuclear imagínense un escenario no se lo dice que suceda un escenario que gane Marine Le Pen o que gane el mismo Fillón que ahí le están pegando con todo él pues naturalmente ya Europa no va a tener ningún paraguas nuclear muy peligrosa la situación de Europa y a ver qué hace la Merkel no va a ir caminando los rusos llegan hasta hasta París caminando no necesitan hacer más estamos hablando de momentos difíciles la siguiente bueno la crisis de los migrantes yo aquí les digo abiertamente les digo rápidamente yo estuve hace tres años en los Balcanes me invitaron hice un recorrido todo lo que es ya había estado yo en Yugoslavia yo viajo mucho en el mundo ya había estado antes en Yugoslavia la vieja Yugoslavia en Serbia pongámoslo así y luego hace tres años pasé por es importante esta narrativa porque pasé por Croacia bajé a a Bosnia Tercegovina Montenegro Albania Kosovo y estando en Kosovo dije estoy a dos horas de Tesalónica que es el segundo puerto más importante de Grecia pues me sigo y el desastre no era los Balcanes el desastre era Tesalónica desde el punto de vista acuérdense cuando tenían su grave crisis económica entonces y ahora de repente yo no vi ningún problema migratorio y las guerras de Siria pues llevan seis años la guerra de Libia lleva más la de Irak lleva más y todos son migrantes que vienen de ahí y ahí viene la parte interesante bueno y quién desfondó el problema migratorio que obviamente es una agenda para desestabilizar Europa y le cito textualmente al primer ministro de Hungría Corban acusa a George Soros de estar detrás de la desestabilización de Europa y del manejo de las migraciones entonces las migraciones también hay que verlas con ojo político muchas veces incluso los yihadistas se cuelan entre los migrantes ten mucho cuidado en eso y ustedes vean cómo está afectando la cuestión migratoria cómo está afectando el rumbo político de Europa bueno siguiente ahí los tienen los pobres migrantes este ya ven la crisis del euro hoy en día etcétera la la siguiente por favor ya para irnos más rápido bueno ahí están los flashpoints del mundo hoy qué está pasando cuáles son los puntos candentes uno de ellos sin duda alguna es Ucrania la región de Donbass Turquía también porque se la están peleando Estados Unidos y Rusia aquí no me quiero meter en extenso sigamos por favor ahí tienen ustedes la parte de de Rusia el Donetsk Donbass ya están en Crimea los rusos etcétera y ellos no necesitan llevar el país al 100% con llevarse las zonas funcionales basta ustedes desen cuenta por ejemplo en Siria ellos ya están cogobernando la parte funcional de Siria ¿para qué te llevas el desierto? donde están las grandes ciudades lo que se llama el país funcional y eso lo están haciendo muy bien en en Ucrania obviamente es un punto candente la siguiente otro punto candente ya lo saben ustedes saben que en el Medio Oriente hay cinco potencias regionales Egipto es la mayor potencia árabe desde el punto de vista militar Arabia Saudita por sus reservas del tesoro y el petróleo aunque ya tiene menos petróleo que hoy está produciendo menos petróleo que Rusia fíjense el desprecio que tenía Obama por Putin decía que Rusia solamente servía para vender petróleo gas y armas si nada más que las armas las usan mejor que los estadounidenses últimamente los rusos entonces si la importancia del petróleo sigue siendo Irán es una potencia gasífera pero también desde el punto de vista militar convencional lo es tienen también Turquía que pesa mucho y naturalmente Israel pues es una base militar de Estados Unidos y es el con lo que Estados Unidos pues ahí diseca muchas de sus políticas en la región entonces ahí sí se define hoy estamos precisamente con la llegada de Rusia a Siria cambia dramáticamente los correlatos no me voy a meter mucho en este tema porque ahí tenemos varios más pero eso dice que ya regresó Rusia ya está de nueva cuenta en el Medio Oriente y no es gratuito que Estados Unidos haya provocado siempre haya provocado el caos controlado en el Medio Oriente y para eso sirven los yihadistas vean esto es muy importante cuando Kissinger hace el acuerdo con China en el famoso viaje de Nixon en 1972 en sus memorias que se llama sobre China él al menos es su versión de los hechos todavía no leemos la versión de los hechos de los chinos él comentaba que el arreglo entre China y Estados Unidos le había dado profundidad estratégica a Estados Unidos vean ustedes un año más tarde que sucedió 1973 la guerra de Yom Kippur de Israel con los países árabes y en Latinoamérica el derrocamiento de Salvador Allende para imponer el modelo neoliberal pinochetista de los Chicago Boys y obviamente fomentado por el mismo Kissinger es decir ellos si ven al mundo como un globo y juegan con fichas que eso es lo que somos los países valetudinarios la siguiente por favor bueno ahí están vean esta es mi reciente obra lo digo con humedad y rigor este aquí me echa porras rezo Volter me pone como el máximo geopolitólogo de Latinoamérica vean yo les diría algo la siguiente yo no soy el máximo geopolitólogo eso está mal y yo creo que nadie hace geopolítica y como yo soy el único que lo hace pues ahí estoy por default los digo abiertamente entonces ya vean hoy el momento es geopolítico tenemos que pensar ya muy bien como está desplegándose este nuevo orden mundial que obviamente o nos vamos una tercera guerra mundial que yo lo dudo Trump no es tonto no se va a ir a pelear con 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 Rusia con México bueno ahí se divierte nosotros somos la peñata y la piñata de Estados Unidos bueno y de Trump ellos saben con quien se meten son tontos con Rusia no se meten ya por lo menos les doy una garantía si algún día tenemos que irnos a refugiar a algún lado ahí tenemos la extensión de Siberia bueno y ahí tienen el lo que está pasando entre Siria e Irak como se está moviendo el yihadismo y vean yo rápida la siguiente se los digo rápidamente vean Rusia tiene 20% de población islámica la mayor parte sunitas estamos hablando y sobre todo la parte del Cáucaso Chechenia Dagestán pero también Tatarstán eso es importante luego tienen ustedes la India es la que de los tres la que más población islámica tiene tiene entre el 15 y el 20% y yo les doy mi muy humilde opinión el yihadismo no va a morir hoy pierde en Siria en Irak empieza a aparecer en Norte África para dañar la incursión de Rusia y de China es decir siempre hay que verlo en relación al Olimpo nos metemos a pleitos aldeanos de la cachetada del vecino con la comadre pues lo acabamos hay que verlo en relación al juego de los tres y a mi juicio si se van a ir hacia India para que no se acerque a Rusia y a China y se van a ir hacia China vean incluso ya los yihadistas acaban de anunciar imagínense que va después de lo que han hecho en Mosul con las ruinas maravillosas de de los babilonios etcétera y lo que hicieron en Palmira no tiene nombre eso ahora acaban de anunciar que van a destruir el Taj Mahal imagínense no les vale no mañana vienen aquí a la basílica y lo hacen no es que no se importa ellos no tienen no tienen límite entonces en resumen y yo si tengo esa hipótesis se van a ir viendo hacia el este China tiene una región autónoma que es muy importante que se llama Xinjiang que tiene 10 millones de musulmanes no pero lo principal de Xinjiang es que conecta toda la región islámica de Asia Central con el Cáucaso y con los Balcanes que son los pueblos turquicos eso no hay que perderlo de vista estamos hablando de 350 millones de habitantes para que vean la complejidad pero al final se vuelve sencillo cuando uno ve bueno estos a quién sirven ¿no? ¿para qué sirve? entonces los yihadistas es un acordeón los usan a voluntad de repente los estiran de repente los alargan pero al final del día sirven los intereses del Pentágono y eso lo dice y yo lo escribo en mi libro el exteniente general Michael Flynn que fue el director del Defense Intelligence Agency que ya vieron que no duró 20 días con Trump porque él quería acercarse a Rusia ¿por qué? porque hay un hay elementos dentro del complejo militar industrial de Estados Unidos del Deep State del Estado Profundo las dinastías que perdieron la elección que son los Bush dos Bush los Clinton y Obama y obviamente pues como les va a caer bien Trump ¿no? pero ya lo tienen deslactosado tampoco hay que exagerar con Trump yo a Trump ya lo veo deslactosado entonces vean ¿cuál es el objetivo yihadista? fracturar el eje ahora de Rusia Irán y China ¿ya lo vieron? porque aquí obviamente va a pasar la ruta de la seda la siguiente bueno ahí está la famosa ruta de la seda de China vean como pasa por Asia Central como llega a Rusia como baja Alemania esto es muy importante y luego tiene la marítima también que va al océano Índico parte de África canal de Suez y ya para penetrar al sur de Europa vean el problema de China si ustedes lo ven bien tiene muchas vulnerabilidades China por eso está haciendo la ruta de la seda la tienen asfixiada en los mares por eso los puntos candentes también son los mares ahí nos van a demostrar el barómetro de la sensibilidad de este orden tripolar al que estoy haciendo alusión y no es fácil para ellos salir para ellos el mar del sur de China es su oxigenación si no, no sale luego ahí están los famosos shock points que se llaman en inglés que son los puntos de estrangulamiento donde 70% de las mercancías pasan por el estrecho de Malac entre Malasia e Indonesia es decir China también hablamos mucho de sus fortalezas pero si tiene también grandes vulnerabilidades alimentar a 1300 millones de chinos es otra la siguiente por favor y vean que interesante como ya se empiezan a mover las cosas con eso me voy rápido pero esta era la noticia de ayer como por primera vez marchan juntos el ejército pakistaní con el ejército chino es decir ya los chinos empiezan a salir están dispuestos a dar la batalla porque saben que los pueden aniquilar pero ya me voy rápido con las otras y nada más para dejar las últimas la siguiente por favor la que sigue sigamos ya más más ahí se las debo estas otra ya para ir al punto final los BRICS yo los pongo en duda le han pegado durísimo a Brasil a Sudáfrica le están pegando muy duro sigue y desde el punto de vista financiero este es otro punto candente Norcorea etcétera la siguiente otro punto candente es el mar del sur de China ahí lo tienen y ya vienen las últimas la siguiente por favor bueno y ahí tienen ustedes este es del Carnegie Moscow Center como ven al mundo la estrategia triangular vean que interesante como Rusia y China y Estados Unidos son más o menos simétricos desde el punto de vista militar nuclear como pues no existe una también aunque son asimétricos Rusia con mayor predominio que China pues no tienen una confrontación pero China con Estados Unidos sí desde el punto de vista militar es mucho menor esto también hay que tomarlo en cuenta aquí la pregunta es si se da una confrontación de China y Estados Unidos cuál va a ser el papel de Rusia no lo sabemos no sabemos de qué profundidad es su alianza estratégica y ya por último casi vean los chinos Global Times ellos como ven al mundo la pelota estadounidense la rusa y la china no perdón la rusa la china y la estadounidense es decir ese es la el nuevo triángulo no le hablan de tripolaridad y ya para ahora sí la última casi y ahí está el orden tripolar a mi juicio sería este que se dividiría en el mundo y yo comento el mundo será tripolar o no lo será muchas gracias 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 Alfredo Calife aplausos Gracias.